Yo egresé en el 2012, me llevó un par de años rendir la tesis recién el año pasado, así que graduada soy el año pasado. Así que muy contenta, la verdad siempre es un placer volver a la USAL. Yo tuve la suerte de, antes de egresarme, porque recibirme no, según Maxi, te recibís recién cuando das la tesis, antes de egresarme ya había tenido una oportunidad de desempeñarme en el mundo de las relaciones públicas. Di mis primeros pasos en gobierno de la ciudad, trabajando en un programa de educación ambiental, en comunicación. Después conocí el mundo de las agencias con Pulpo, trabajé 4 años manejando una cuenta de deportes, con la cual crecí muchísimo y me encantó y me di cuenta que me apasionaba todo lo que era el mundo deportivo. Después salí un tiempo de lo que son las relaciones públicas y pasé por Juegos Olímpicos en Buenos Aires 2018, en parte como productora de todo lo que era contenidos y entretenimientos. Así que estuve como ausente un poco más o menos dos años y después volví a la carga, al mundo de las PR, porque no se pierde esa pasión. Volví al Ural de Jasper, estuve más o menos seis meses como coordinadora de Turner y ahí conocí lo que era el mundo del entretenimiento, que junto a deportes son como mis dos pasiones. Entonces, la verdad que me preguntaba qué les podía contar yo hoy desde el puesto en el que estoy hoy. Soy directora de la cuenta de Netflix en Mazalán desde hace seis meses. Estoy en el equipo hace ya un año y medio. Mazalán tiene más de 25 años de experiencia en las comunicaciones y un poco lo que pensaba cuando pensaba el contenido para mostrar es qué les podía por ahí aportar yo. Y tengo ganas de hablar de lo que son las PIA en el mundo del entretenimiento, así que armó una PPT, que se las voy a compartir y los voy a dejar de ver, así que cualquier cosa después me frenan. Bueno, ¿por qué elegí esto? Porque me parece que, un poco como dijo Sebas antes, las relaciones públicas son súper amplias, tienen un campo de acción súper abarcativo, se pueden desempeñar en cualquier tipo de rubro, y me parecía tal vez entretenido mostrar cómo es el detrás de escena de todo lo que se vive en las PIA, en todo lo que es el mundo del entretenimiento, sobre todo con tantos servicios de streaming que están apareciendo y que son súper fuertes, más los canales de televisión y demás, así que quería contarles un poquito esto. Bueno, nuestro principal público externo desde siempre fue los periodistas, la prensa. La realidad es que nosotros les hablamos a ellos, a raíz de ellos, nosotros llegamos a mucha gente, pero hace un par de meses o años, porque cada vez se fueron haciendo cada vez más fuertes, los influencers empezaron a formar parte de las estrategias de comunicación para los lanzamientos y las campañas de series y películas, porque si bien nuestro público objetivo siempre fue la prensa, la realidad es que los influencers están haciendo un canal muy fuerte de comunicación y por medio de ellos nosotros podemos llegar a los fans, entonces cada vez los empezamos a incluir más, y cada vez también son ellos los que buscan las marcas para aliarse y para poder tal vez ver de antemano algo cierto contenido, porque ellos mismos son fans de las marcas, ya sea Netflix, Amazon, Disney, HBO. Y por otro lado, lo que les contaba es que son un canal directo de lo que nosotros queremos contar, pero de alguna manera también llegamos a los fans que son, digamos, los que consumen la marca, entonces también indirectamente les hablamos a ellos. Y el objetivo que tienen las empresas de entretenimiento es simple, es entretener, es el contar una buena historia, el que de alguna manera la gente se pueda desconectar, se pueda adentrar en la historia de los personajes, y desde el mundo del PR, y un poco Sebastián lo decía antes, el tema del storytelling, digamos, trabajamos todos los días para que de alguna manera poder encontrar nuevos ángulos o nuevas narrativas para poder transmitir lo que se cuentan en las historias de las series o las películas. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta del millón. En general, las áreas de comunicación de las marcas de entretenimiento de las empresas a grandes rasgos se dividen en dos. Por un lado, lo que es la comunicación corporativa, corporate comms, que son los que se encargan un poco por velar, digamos, por la reputación de la empresa. Y por el otro lado, está publicity, que son los que se encargan de, de alguna manera, armar las estrategias para las campañas de estreno de los contenidos. Si bien, en general, se llevan bastante bien, puede haber cierta rispidez al momento de armar las estrategias o de pensar las ideas. Entonces, ¿de qué se encarga todo lo que es comunicación corporativa? Se encarga de alguna manera de contar el detrás, de contar el fenómeno, de contar cuánta gente lo vio, o si de verdad fue un boom a nivel global o si lo vieron pocas personas. También se encarga de, por ejemplo, aprovechar esas fechas tan importantes como son el Día de la Madre, el Día del Niño, por ejemplo, y aprovecha eso y lo tomamos como posición y vemos de qué manera podemos capitalizar esa situación. También se encarga de, por ejemplo, potenciar el talento. En Netflix, particularmente, estamos trabajando todo el tiempo por, de alguna manera, destacar el trabajo de la gente local, que trabaja no solo en producciones locales, que cada vez se está apostando más, y ahora ya hablamos de lo que es local, digamos, de las historias globales, pero con tinte local, que es un poco lo que se quiere resaltar, y del trabajo de los argentinos en producciones globales. Esas son un poco las historias que buscamos contar. Pero también se encarga de las crisis. Y las crisis muchas veces abundan, y tal vez, todo lo que es, por ejemplo, temas de impuestos que pone el gobierno, o aumentos de precio, o si hubo, no sé, un brote de coronavirus en los sets de filmación de alguna serie, o si algún gobierno no está de acuerdo con algún tipo de historia que se quiere contar. Bueno, todas esas cosas, de alguna manera, como que impactan en la reputación. Entonces, depende de cuál sea el caso, hay que manejarlo, y no hacer como es el señor del GIF, y mantener la calma. El área de publicity, que es un poco la que estaba ahí como peleando con comunicación corporativa, es la que se encarga de la estrategia detrás de lo que es el estreno. No todos los contenidos son iguales, por ejemplo, un documental que cuenta sobre, no sé si lo vieron, pero el dilema de las redes sociales y lo que quiere contar, por ejemplo, no va a ser la misma campaña que cuando, por ejemplo, mostremos algo como la Casa de Papel. Los públicos son diferentes, los targets son distintos, probablemente los periodistas a los que nos dirijamos con esa comunicación no sean los mismos. Entonces, hay que pensar muy bien cómo queremos posicionar el contenido. Obviamente, el ritmo es así, es 24-7, es, de vez en cuando puede ser muy estresante, pero también es muy divertido porque no dejamos de estar todo el tiempo muy entretenidas. Y para lo que usualmente se conoce como los días de prensa en el mundo del entretenimiento, se llaman shankets, tal vez lo que a veces los deportistas lo tienen como esos días de prensa internos donde tienen que hablar con toda la prensa. Bueno, los shankets son esos días donde los actores se pasan todo el día charlando con la prensa, pueden tener distintas dinámicas, a veces pueden ser en cámara, como se ve en la parte de arriba, a veces son mesas redondas también, donde es como una mini conferencia de prensa. Y últimamente, digamos, la manera que se encontró como para no perder esta oportunidad de que tal vez los estrenos pasen inadvertidos, es que se están armando shankets virtuales, donde en vez de llevar a los periodistas de viaje, por ejemplo, tengan la oportunidad de hablar por Zoom o por Skype o por alguna plataforma para que puedan tener ese contacto y los actores también no perder esa oportunidad de contar las expectativas del estreno. Los sets B, sí, forman parte de otra instancia, digamos, dentro de lo que es la estrategia de comunicación, que es una oportunidad donde nosotros tenemos la posibilidad de llevar a periodistas tal vez a los sets y que charlen con los actores, con los directores, vean un poco lo que es el detrás de escena y respiren la atmósfera que se vive en el set de filmación, que siempre es distinta, que nunca es igual, que ves un poco la complicidad también de los elencos y se pueden a veces armar crónicas o notas muy distintas de lo que se consigue tal vez en un uno a uno con un actor. Y las faunas son las famosas telefónicas que a partir de eso, obviamente, con tema de la pandemia, está mutando un poco, pero la realidad es que, digamos, no vamos a usar la misma estrategia de telefónicas para un estreno y para el otro, eso se piensa, se piensa y se piensa en la cantidad de tiempo que se le quiere dar, a qué medio y demás, entonces siempre es una buena oportunidad para que los periodistas estén más cerca del talento. Bueno, como se imaginarán, cuando viene algún artista internacional, lo mismo con esto que decíamos antes, que cada vez se están apostando más por historias locales, hay mucho movimiento detrás de logística, de seguridad, de el minuto a minuto de las agendas, digamos que todos los periodistas te piden entrevistas, y es un poco estresante, pero la realidad es que es muy divertido, tenemos oportunidades de casarlo, nosotros lo llamamos crossover, que es la oportunidad de tal vez cruzar los chicos de la casa de papel con Carlitos Tevez por Apache, que fueron dos estrenos del año pasado en el caso de Netflix, y la realidad es que es súper divertido ver de qué manera podés pensar algo así, como para hacer algo distinto, y tal vez nunca te hubieras imaginado al personaje de Berlín en la bombonera, por ejemplo. Obviamente hay red carpet, que es el momento antes donde los actores tienen la posibilidad de ver la película con su familia, el año pasado tuvimos a Jonathan Pryce por Los dos papas, que fue una película que se estrenó acá a nivel global, así que la realidad es que a veces te toca poder contar con todo el elenco, a veces no, y a veces también cuando, por ejemplo, las red carpets son acá en Buenos Aires, viaja a prensa también internacional, así que también nos tenemos que encargar de todo lo que es la logística de esos periodistas que vienen. Tenemos muchos eventos, distintos tipos, nosotros tenemos lo que son los screenings, que son la posibilidad de que algunos periodistas o incluso el elenco pueda ver la película o la serie antes del estreno. Muchas veces tenemos que lidiar con que, por ejemplo, como fue en Altamar, los talentos no puedan viajar, entonces hay que encontrarle la vuelta para que los periodistas o los influencers, de todas maneras, por más que no tengan posibilidad de entrevistar a alguien, tengas ganas de venir y tal vez todo lo que es el evento se focalice en la experiencia. Así que depende un poco del tema del estreno y a quién le querramos hablar. Y por último, una palabra que pueden llegar a escuchar mucho en el mundo del entretenimiento es el talento. El talento son todos. Para las empresas de entretenimiento son los actores, los guionistas, los directores y un poco la idea de este slide fue como demostrar que muchas veces los que estamos de este lado no solamente somos licenciados en relaciones públicas o estamos a cargo de las estrategias. Cuando llega el momento y las papas queman, volvemos a ser community managers, somos psicólogos. Muchas veces somos padres porque no todos los talentos o los actores son consagrados, son chicos chicos que dan sus primeros pasos y algunas cosas no saben cómo hacerlas o demás. O si viene un actor que es internacional y la seguridad que contrataste no te alcanza, también te tenés que poner a hacer un cordón de seguridad. Así que la realidad es que en el mundo del entretenimiento, las PR significan mucho más que solamente armar la estrategia, sino como que estar en todo. Muchas gracias. Gracias.